Hoy se le olvidó que anduvimos de panteros hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba se volteó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También me ha ganado sentido También me ha ganado sentido Quiero la vida Si ha matado un gran amigo Ya, ja, ja Sigue Salud, salud Salud, salud Salud por atrás Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro más reciente material También que se llama Salud Vamos a avanzar pues Con esto que se llama Y dice más o menos así Con esta bola de cumbia Para que sigan bailando Vámonos Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y es que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y es que la ve se enamora Ay, ya me yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Ay, yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que pareces sirenita Y todo lo que aquí dice fue que te traje el sombre llorí Y yo le contesto a todos que si me cajo estoy llorí Y todo lo que aquí dice fue que te traje el sombre llorí Y yo le contesto a todos que si me cajo estoy llorí Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Mierda! Soy Laura ¡Fuera! ¡Vale viejo! ¡Avanzamos! ¡Yoyoyoyoyoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Avanzamos conmigo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale Rico! ¡Ay amor! ¡Vamos! Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejen Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran, que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te dejen Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Bienso, bienso! Saludos para mi prima Dora que la acompaña por ahí Dora el musical de nosotros por ahí ¡Vámonos! Es que... Es que... Oye, 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 oye ¡Vámonos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, oh, oh mi niña, eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña, palabras nuevas que me deseñas cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes, mira mi niña que me dan celos y mi desvelo son por tu amor ¿Por qué tú, mi vida? ¿Por qué tú, mi vida? Me acostumbraste con las prevencias de tus caricias y tu pasión Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor, cuando me dices sí me muero de emoción, cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi amor, 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 oh Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando De poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando ¿Qué trae? ¿Eh? ¿Qué no habían ensayado, pues? ¿Qué hicieron? Dime, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Se parece al recodo, va? Igualito que el recodo tocan, pues, qué bárbaro La costeña perdida, Tano La Tres Ríos de Hermosillo ¿Qué fue? ¡Pues, pues! ¡Se vergúne! Lo que pasa es que la banda está borracha Esta borracha, está borracha Esta borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Esta borracha, esta borracha ¡Ay, ay, ay! ¡Llotası perocinito! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Másisktito! ¡Más Batí! Caminando por WhatsApp sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por WhatsApp sin entrar, de arriba abajo, de arriba abajo Yo en poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo en poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Pero la banda va a saber que me gusta Andamos aborrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto y otros porque traen tristeza Pero sigan más bebidas y hasta que nos amanecen poder perfecto Lo que pasa es que la banda esta borracha Esta borracha esta borracha Y ni banda pasa en inda borracha Anda borracha anda borracha Y la banda pasa en inda borracha Anda borracha anda borracha Y la banda pasa en inda borracha Anda borracha anda borracha Ay 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 ¡Hey! V chỉ evidentimientos nexu Tu vas a hablar esternal Tú me pidas camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del panoal Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, tú quieres, vas a ti tengo limón Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, tú quieres, vas a ti tengo limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella rock También llevo mi guitarra para ligar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, pero quieres, vas a ti tengo limón Camarón, pero tú quieres, camarón, pero tú doy Camarón, pero prefieres otra si vengo libre Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi miragua muy suertita del palmar Yo te voy a estar en el agua para poderlo ver Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres cosas y de gol y voy Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres cosas y de gol y voy Qué buenas son para bailar Gracias a usted ¿Quieren que baile otra? ¿Usted también? A ver, fíjame a las dos Ay, Dios ¿De dónde eres tú, mi hija? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Masita, con razón ¿Y usted dónde es? Jalisco Jalisco Vámonos para Jalisco La fecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije que la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre es la quiero ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, amigo! ¡Ale, compadre! Aquí en medio hemos aprovechado para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana Muchas gracias Apenas lo había colgado Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Gracias por ver el video 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 Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Lo hicimos por ahí con otra melodía Le mandamos algo a lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito de los viejitos por ahí Cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Papi Compo Oscar El corrido de Juan Marta Cumplecemos Los abuelos ¡Ea! ¡Ea! ¡Ese le llamó a la marequeta! ¡Ea! 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 Mariqueta se llamaba La que vive junto al río Tápame con tus rebosos Que ya me muero de frío Mariqueta se llamaba La que vive junto al río Tápame con tus rebosos Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba, la que vive junto al río Tápame con tu reboso, que ya me muero de frío Mariquita se llamaba, la que vive junto al río Tápame con tu reboso, que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Vuelo banda, volales, oiga Si porque me la lleve, su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojó yo Si porque me la lleve, su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojó yo Si porque me la lleve, su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojó yo Si porque me la lleve, su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojó yo Si porque me la lleve Salud para la muchacha que me está saludando por ahí arriba Pone que tiene un mechón en la mano, salud Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a estar en mí, pero en mí porque está yo Mariquita dame un beso Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido y el cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas tiernas para correr De Nibido al pavido Navido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido y el cordón de Churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar El que anda enamorado y no tiene que gastar Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido y el cordón de Churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar El chile en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido y el cordón de Churumbe Ya me voy para Guasave a ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo o me atasco a todas las greñas Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido y el cordón de Churumbe No se oye, no se oye Para toda la gente de Sinaloa, de Hermoseo, Agua Prieta Ay, sin agraviarlo hermano, para los que están pisteando pues Para los que no están pisteando, ni modo de echenle por arriba Ahí le voy, ahí le voy confieso Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomas, pero si ya no más está Ay, cuántos saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y sigue, salud Gracias, siguen llegando los papelitos, muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave la penúltima, la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, qué bárbaro, qué borrachera Salud pa' mi compa Pepe, pues Me ando paseando, vamos a ver si sacamos el tonito pa' complacerlo Me ando paseando Mandamos esto, pues Pa' toda la gente por acá, guaprieta La gente que viene de Douglas, saludos, pues Vamos, los reyes de esto Los gente por allá, Juliaca, Chinaloa, saludos Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al peligro Un menado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido, una canción Ay, Culiacán, tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces, yo la diviso Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda los morales Va a empezar a parrandear El mérito es el de enero Se festejaba al pasar Y vale, pues por ahí Le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada De acá de Guaprieta Para los que vienen de lejos Mandamos saludos pues Algo chicoteito Si tiene alguna canción especial Nos avisa con un papelito Muy amables Si le quiere poner el sinón No le hace Mandamos eso Que se llama la primaverga Y eso porque se acuerda El paso doble Y eso porque se acuerda Y eso porque se acuerda Para mí Como la primavera que se va Y me deja salir para ti Recuerdo de un amor Que no vendrá Oye Hice este ruego Luego Te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Sigue, 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 sigue acá Como la primavera que se va Como la primavera que se va Y me deja salir para ti Recuerdo de un amor Que no vendrá Oye Mis tristes ruego Luego Te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Vámonos Recio Para mí, como la primavera que se va y me dejas al paredir, recuerdo de un amor que no vendrá. Oye, mis lunes te ruego, luego te acordarás de mí. Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir. Claro que sí, por ahí que vamos con la primavera, le mandamos saludos para la gente en Palma y Sonora que nos acompaña también. Para la gente de Guaymas también, saludos que andan por ahí cercas. Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio calculator Audio�네 Audio